Bueno, nosotros nos enlazamos hasta Turquía con Yusuf, un comunicador que se encuentra precisamente en una de las zonas más afectadas por los terremotos del pasado lunes. Yusuf, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por esta entrevista. Buenas noches para mí porque aquí son las 9 de la tarde y aquí hace mucho frío. Estoy en el centro del terremoto, en realidad del segundo terremoto. Porque en el mismo día hubo dos terremotos. El primer terremoto hubo a las 4 de la mañana y el segundo terremoto hubo a las 1 y medio de la tarde. Y ese lugar se llama Albistan. Albistan es el centro del segundo terremoto. El problema es después del primer terremoto la gente salió de la casa. Pero después por el frío, porque hay un frío insoportable, la gente volvió a su casa. Y la gente cuando estaba en su casa hubo el segundo terremoto y ese lugar, Albistan, es el centro del segundo terremoto. Y aquí todavía sigue las rescatas. Pero el problema es que los rescatas empezaron tarde. En el primer día no pudieron hacer nada para rescata porque la zona del terremoto es muy grande. Incluido 10 ciudades de Turquía. Por eso los rescatistas no pudieron venir aquí. También la carretera tiene daño. Por ejemplo, cuando yo vine aquí desde Adana, hubo un viaducto. Y ese viaducto tiene grietas muy grandes. Normalmente no se puede usar. Pero ahora tienen que usar porque no tienen otra opción. Entiendo, Yosuf. ¿Usted ha participado de alguno de estos rescates hasta este momento? ¿Alguien de su familia ha sido afectado? Bueno, yo no puedo hacer aquí nada porque no tengo equipamiento. Pero todavía están haciendo en este tiempo rescatas porque las rescatas necesitan personas especializadas. Por eso yo no puedo hacer nada, pero puedo transmitir la situación muy grave. Y la gente está trabajando, están rescatando, tratando de rescatar. Pero según yo no pueden buscar a una persona viva porque ha pasado tres días y con este frío la gente, una persona normal, una persona normal no puede estar en vivo. No puede estar vivo, lo siento. Sí, entiendo, Yosuf, y lamentamos esta situación. Pero al menos la gente quiere buscar los cuerpos para tener un funeral o para tener un cementerio. Por eso creo que quieren seguir buscando los cuerpos porque es imposible. Hace mucho frío. Creo que por la noche menos 10 grados máximo y durante el día menos 1 y menos 2 grados. Entiendo, Yosuf. Muchas gracias por compartirnos parte del ambiente que se vive lamentablemente en esta zona de Turquía donde ya se cuentan aproximadamente 12 mil fallecidos. Lamentamos mucho lo que ha sucedido en esta ocasión y estamos en contacto. Gracias por su tiempo, Yosuf. Gracias a vuestro interés.